Yo sé, bienvenido a esta información, a esta rueda de prensa y empecemos describiendo sus cualidades para venir aquí a América de Cali. No, bueno, una campaña que tuve en el video y se pudo a la contratación de venir a América de Cali. ¿Es una motivación? ¿Está contento de venir a un equipo tan histórico como América de Cali? No, sí, muy contento de la llegada, como sabemos, un club muy grande, con mucha historia y quiero escribir mi propia historia. No, bueno, adaptarnos rápido al sistema, lo que él quiere, ¿no? Y el huevo del grupo y a disposición del grupo y el técnico. ¿Sus cualidades y virtudes? Mi cualidad es eso, me gusta jugar con el balón y salir bien a pivotear a mis compañeros y asistir a los compañeros. No, todavía no he hablado muy bien con el grupo, ya el profe ir a los activos tuvieron ahí en la prensa que quiere ganar todos los partidos y como trabaja día a día para eso. El hincha está un poco reacio a la llegada de ustedes, realmente, porque sienten que no son jugadores de categoría. Infortunadamente, jugadores que tienen equipos, entre comillas, pequeños, no han podido sostenerse en América de Cali. ¿Qué piensa usted sobre esto? Si usted va a tener la capacidad de mostrar que tiene las cualidades para estar en un equipo como América de Cali. No, bueno, siempre va a haber crítica, ¿no? Por el trabajo y el sacrificio y la cancha va a hablar por nosotros y los resultados. Cuéntanos un poco de tu recorrido. No, bueno, este mismo recorrido es muy corto y gracias a Dios las cosas me han ido bien donde he ido y quiero dar mi nombre muy en alto. Para finalizar, ¿qué pasó porque no fue convocado con la selección de Panamá? No, nunca he tenido la oportunidad de estar en ningún proceso y siento que soy joven y voy a esperar mi oportunidad en Dios.